Bueno pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual tenemos muchas novedades porque como ya sabéis el primero de los vídeos del día de hoy ha sido una charla con virutas de goma que estoy encantado de haber tenido y que os recomiendo que hayáis visto en el canal, es una charla bastante extensa donde nos cuenta muchísimas cosas de la actualidad del mundo de la Fórmula 1 y si queréis más charlas con virutas de goma que podemos llegar a repetirlo o con muchas otras personas del mundo de la Fórmula 1 dar un like a ese vídeo para que veamos que ha habido mucho apoyo, así que como os comento tenemos muchas noticias de las que comentaros por lo cual no me voy a entretener más porque tenemos que dar comienzo, os recuerdo que tenemos en la descripción todo el índice con todos los temas que vamos a tratar y vamos a dar comienzo por la bomba que surgió en el día de ayer después de ya el segundo vídeo que habíamos hecho, es decir ya no se podía meter en la programación del día os la vamos a contar muy por encima porque realmente la llegamos a hablar incluso por información de virutas de goma pero más que contaros esa información os la vamos a ampliar porque ya os la habrán contado que es el hecho de que Andretti ha sido confirmado para ser equipo de Fórmula 1 bueno tiene la licencia, esto ha pasado tal y como os lo habíamos comentado en el canal que era lo que iba a llegar a ocurrir es decir la FIA le ha dado la licencia al equipo Andretti, es más se han confirmado en las noticias que aquí os traíamos pues se han confirmado las fechas, os dijimos que era muy posible que ocurriera después del Gran Premio de Japón antes del Gran Premio de Qatar, efectivamente lunes ya en semana del Gran Premio de Qatar es cuando se ha anunciado esto así que Andretti recibe esta aprobación, pasa este reconocimiento por parte de la FIA esto es algo que ya os han contado y que realmente es lo que os habíamos comentado, no hay mucho que comentar simplemente sí que esto lo tenemos que añadir para deciroslo todo ya, toda la información por si no lo llegabais a saber Andretti es el único equipo que ha pasado el reconocimiento de la FIA ¿a qué me refiero con esto? Ya sabemos que la federación en enero abrió este procedimiento que se cerraba en abril y luego tenían que valorar los proyectos que había se llegó a hablar hasta de cuatro proyectos que habrían pasado el primero de los cortes pero tenían que ir pasando ciertos cortes hasta llegar ya a tener la licencia para entrar en Fórmula 1 el único que ha llegado hasta el último punto ha sido Andretti que creo que Andretti estaba bastante claro de que llegaría pero se hablaba de que High TGP iba a tener también esa licencia además estando apoyado por Mercedes, finalmente no luego os hablo de un proyecto asiático-africano que tendría las dos sedes en Asia y en África donde impulsarían el automovilismo en los dos continentes tampoco han pasado este reconocimiento y hay otro proyecto del cual se sabe muy poco que también en teoría debió de hacer una puja por entrar a Fórmula 1 pero tampoco lo ha acabado pasando es decir, que es muy posible que tengamos 11 equipos además de todo esto, os tenemos que comentar que los deseos por parte de Andretti es entrar lo antes posible es conseguir este acuerdo lo antes posible ¿por qué? ¿qué es lo que les falta? si han recibido esa licencia de la Fórmula 1 quizá muchos de vosotros os estáis preguntando pues lo que le faltan es ahora mismo tener el acuerdo con la FOM ya sabemos que la FIA es quien organiza el mundial de Fórmula 1 las reglas, el calendario, todo este tipo de cosas pero la FOM es quien tiene los derechos comerciales es quien tiene los derechos para vender la marca de la Fórmula 1 quien organiza qué televisiones se ven y demás y quien organiza también el dinero que reciben los equipos entonces es una parte muy importante de la cual también tienes que tener esa aprobación y este es el punto que todavía le falta la información que hay ahora mismo es que la aceptación por parte de la FOM al equipo Andretti podría llegar a retrasarse hasta comienzos de 2024 y esto es una traba muy importante para Andretti porque si su intención era llegar a la Fórmula 1 en 2025 como os hablaba si se confirma que tienen la plaza la posibilidad de ser el undécimo equipo en 2024 lo van a tener bastante complicado para llegar en 2025 esto era algo que en el canal alguna vez os habíamos comentado que realmente a mí 2025 me parecía bastante disparatado y en la charla que hemos tenido en el primero de los vídeos del día de hoy con Virutas de Goma él mismo nos llega a decir esto que el proceso para entrar un nuevo equipo a Fórmula 1 son varios años y entrar en 2025 es algo bastante complicado además teniendo en cuenta que en 2026 cambia todo radicalmente es decir esto significa que no vayamos a tener Andretti en 2025 no se ha dicho nada de eso esto es pura especulación y también con lo que nos ha contado anteriormente Virutas de Goma lo que él mismo nos ha llegado a comentar es que lo mismo se puede llegar a hacer una cierta excepción única en la historia que se le permita correr con un coche de 2024 que prácticamente compren y adapten con ciertos cambios regulatorios es decir, lo que él nos decía a lo mejor que se le permita comprar un Alpine de 2024 y que corran con ese coche adaptado únicamente para que vayan consiguiendo los procedimientos y estar ya en la Fórmula 1 desde 2025 para que no entren tan verdes en 2026 pero eso es lo que nos contaba Virutas de Goma yo os digo que 2025 es complicado y más aún si se consigue el acuerdo con la FOM a principios del primer trimestre según se comenta de 2024 que esto se podría llegar a extender incluso hasta marzo-abril que no tengan todavía la aceptación por parte de la FOM ¿qué es lo que falta ahí para estos derechos comerciales? bueno, Andretti todavía tiene que pagar tiene que pujar ¿cuánto tendría que pagar? pues al entrar... el problema está aquí ya siempre y lo que siempre os habíamos comentado del por qué ponían tantas trabas para un undécimo equipo el problema es la pasta el problema es el dinero y el problema es que entrando a un nuevo equipo la tarta se reparte en lugar de en 10 en 11 equipos eso es algo que vamos a tener que tener en cuenta y es algo que por lo que los equipos no querían por eso tiene que pagar Andretti y se habla de que tendrán que pagar alrededor de 600 millones de euros que con eso lo que se tiene que repartir entre 11 equipos supliría lo que van a perder los equipos durante por lo menos 5 años que es muy posible que además en el paso de estos 5 años ese dinero que se ha visto reducido vuelva a incrementarse porque la Fórmula 1 ahora mismo sigue en crecimiento así que bueno esto es todo lo que se sabe por parte del equipo Andretti que es lo que no os pudimos comentar en el día de ayer pero la información sobre la FOM y cuándo recibirían esa confirmación la ha sacado en el día de hoy de Reyes el medio de Reyes el medio británico en el día de hoy por lo tanto así os ampliamos un poco más esta cierta información vamos a pasar de tema y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre Lewis Hamilton y sobre unas declaraciones que ha dado al medio Racing News 365 bastante interesantes porque ha hablado al momento de su renovación ha hablado en el momento de que tuvo que renovar con el equipo Mercedes que ya sabemos que se retrasó bastante ha explicado el motivo del por qué se retrasó tanto que os vamos a leer ahora un polín más adelante sus declaraciones pero lo más interesante es que Lewis Hamilton ha comentado que tuvo conversaciones casuales con Ferrari es decir, ha comentado que nunca llegó a tener una oferta real ni un contrato sobre la mesa para firmar por Ferrari en este último tramo pero que sí que estuvo teniendo ciertas conversaciones porque conoce a mucha gente dentro de Ferrari entre ellos el actual jefe del equipo Frederick Vaser es una de las personas que ayudó a Hamilton en el crecimiento, en las categorías inferiores y comenta que tuvo esas conversaciones casuales nunca llegó a ser una oportunidad real nunca llegó a ser una opción real que pudiéramos haber llegado a ver a Hamilton en Ferrari nunca llegó a ser esa opción viable y que hubiéramos cambiado a Mercedes por lo menos no en temas de contractuales pero sí que ciertas informaciones quizá que salieron en su día podían llegar a ser verdad esto nos confirma esas posibles negociaciones que había de medios británicos que muchos de ellos estuvieron contando esta información ya os comentamos aquí en su día que yo lo veía bastante complicado y ahora viendo las declaraciones de Hamilton explicando por qué se retrasó tanto la renovación con Mercedes quizá entendemos un poco más pero yo ya os comentaba en su día que yo sobre todo esto lo veía podía llegar a tener ciertas conversaciones con Ferrari pero como él mismo llega ahora mismo a confirmar pero yo lo veía más una forma de meter presión a Mercedes ¿por qué se retrasó tanto la llegada de Hamilton la renovación del piloto británico con el equipo de Brackley con su equipo con quienes han renovado dos años más que esto luego también es bastante interesante ¿no? que ha renovado no para 2024 sino para 2025 dejándose abierta la puerta en 2026 yo ya aquí no lo digo porque se vaya otro equipo en 2026 sino que quizá con el cambio de reglamento podría llegar a ser un momento perfecto para retirarse no llegar a probar otros monoplazas no llegar a comprobar si Mercedes mejora o no pero tampoco te la juegas a que sea ni siquiera peor así que creo que es una oportunidad muy buena que tiene Hamilton si en ese momento ve que a lo mejor no tiene posibilidad de pelear por más títulos de marcharse ¿pero el por qué se ha retrasado tanto esta renegociación? pues lo que ha llegado a comentar textualmente Hamilton es no es la primera vez que los dos hablando entre Mercedes y Hamilton discutimos durante horas y regateamos los detalles siempre va bajo el mismo tema de jueves a domingo pertenezco exclusivamente a la Fórmula 1 lo cual esto también por supuesto retrasa bastante por el hecho de que únicamente de lunes a miércoles es cuando podían llegar a estar en ciertas negociaciones y si a esto tenemos en cuenta que el propio equipo también de jueves a domingo quizá está más centrado exclusivamente en el fin de semana de Fórmula 1 pues es bastante complejo pero es que además Hamilton comenta hay muchos detalles sobre mis actividades promocionales sabemos que Hamilton es una persona que mueve muchísimo dinero tanto dentro como fuera de la pista es decir que estos son cláusulas que esto sí que lo ha comentado Toto Wolf que este tipo de cláusulas es lo que más llevó retraso de marketing y cosas de este estilo dice estoy en una posición feliz con Toto es respetado y admirado por todos y es fácil negociar con él y eso le convierte en un gran líder y luego ya preguntando sobre si él mismo ha leído los detalles de este contrato dice por supuesto quiero saber exactamente lo que hay pero ahora son más de 200 páginas o sea un libro y eso te lleva incluso días entonces esto todo podrían haber sido procedimientos que ha retrasado un poco toda esta llegada de esta renovación pero lo más interesante son aquellas palabras que nos comenta Ferrari en su día incluso en medios británicos hablaban de oferta hablaban de precio hablaban de que Ferrari pagaba más a Mercedes pagaba más a Hamilton y yo ya os comenté que yo veía que esto era una forma de presionar a Mercedes y casi que con esto nos lo puede llegar a confirmar ahora diciendo Hamilton el hecho de que únicamente tuvo algunas conversaciones casuales no formales y donde nunca llegó a tener un contrato sobre la mesa así que bueno esa es por parte de Lewis Hamilton pasamos de tema y tenemos que hablar en esta ocasión al respecto sobre el equipo Aston Martin de los cuales han contado una cosa bastante interesante y es la próxima integración que van a tener con el equipo Honda sabemos que Honda llega regresa a la Fórmula 1 en 2016 ahora mismo están de una forma contribuyendo al desarrollo del Red Bull Powertrains ahora mismo se llama también Red Bull Honda si no recuerdo mal el nombre exacto que la han vuelto a poner y sabemos que los logos de Honda siguen estando en el motor en la tapa motor del Red Bull porque les siguen patrocinando el motor que tienen actualmente está desarrollado por Honda lo único que Red Bull es quien los mantiene con esa ayuda todavía de Honda y sabemos que el suministrador de motores japonés regresa para 2006 y lo hará de la mano de Aston Martin de esto mucho ya os hemos estado comentando bueno ha salido las primeras informaciones de cómo está siendo la relación entre Aston Martin y Honda y están bastante contentos en el equipo Aston Martin comenta esto Luca Furbato el director de ingeniería que desde el primer momento estuvieron en en conversaciones con ellos diariamente es decir desde que se anunció que iban a estar Aston Martin y Honda juntos en 2006 han tenido esas primeras conversaciones diarias para estar ya pensando por supuesto todavía no diseñando pero sí pensando en el futuro en 2026 y sobre todo además nos cuentan lo bueno que va a ser tener un propio motor porque recalcan de nuevo que no puedes ganar en la Fórmula 1 siendo un equipo cliente que esto es algo por lo que decidieron marcharse de Mercedes pero que sobre todo en el hecho de cómo está siendo esa integración de Honda dicen que está siendo muy buena que están teniendo ya esas primeras conversaciones que están ya sobre todo lo más importante ideando cómo va a ser el motor cómo va a ser su integración en el chasis cómo tiene que ser el chasis cómo tendrá que ser la caja de cambios que también la tiene que pasar a hacer Aston Martin y muchos otros factores pero que están ya desde ahora mismo trabajando en ello eso también es importante recalcarlo del hecho de lo que os voy a decir ahora mismo de no se sabe prácticamente nada de lo que va a ser el próximo reglamento de motores bueno no se sabe prácticamente nada del próximo reglamento de 2026 porque aerodinámicamente cambian un poco los coches y la última información que ha salido un poco es el hecho de que se va a reducir la aerodinámica van a ser coches más pequeños cosas de esta por el estilo va a volver a tener una predominancia bastante interesante el motor en 2026 así que va a ser importante tener un motor bueno un motor fuerte además tiene una mayor importancia en 2026 la parte eléctrica eso nos lo ha contado también virutas de goma en la charla que hemos estado teniendo y demás y esta integración con Honda también es muy importante por supuesto sobre todo por el hecho de tener tu propio motor ahora os vamos a hablar al respecto sobre esto pero lo primero que decía Luca Furbato es ha sido extremadamente emocionante desde el anuncio en el pasado mes de mayo comenzamos las primeras reuniones cara a cara con Honda inmediatamente después del anuncio y nos estamos poniendo al día periódicamente como se puede apreciar para ellos todavía es pronto pero el motor de 2026 se está desarrollando muy rápido os recuerdo que ya en próximos años cuando tienen los primeros desarrollos primeras pruebas pruebas en simulador pruebas dentro de de garajes dentro de edificios los motores de 2024 y 2025 es cuando se programan las primeras pruebas ya en pista con coches que se suelen denominar como coches mula es decir no son coches de 2026 pero coches que intenten imitar las características de esos monoplazas que tendremos en 2026 para intentar recopilar los datos más certeros continúa diciendo diciendo estamos intercambiando ideas y ellos responden de forma increíblemente positiva a medida que avancemos la cooperación se acelerará porque los plazos empezarán a ser más ajustados y pensando en algunos casos en concreto no pueden avanzar solos eso es lo que comentan y sobre todo porque no pueden avanzar solos por el hecho de como os digo esa integración con el chasis podrían hacerlo pero no tiene sentido no tiene sentido porque en el caso de mercedes hacen su motor para que se integre en su coche en el caso de ferrari más de lo mismo pero claro ferrari lo hace en su propio coche y hablan los ingenieros de motores con los ingenieros de chasis en este caso son los ingenieros de onda con los de aston martin porque en este sentido es un medio equipo cliente porque no te haces tú a ti mismo tu propio motor pero lo hacen para ti entonces no es tanto equipo cliente es este el paso que necesitaba el equipo aston martin es juntarse con onda el paso que necesita aston martin para poder ser un contendiente al título pues desde el equipo sí que eso lo tienen bastante claro que sí que es así es decir vuelven a recalcar ahora que nos han hablado de cómo ha sido la integración con onda vuelven a recalcar que efectivamente no podían ganar con mercedes en antaño sí que eran capaces sí que era posible y se comprobó pero que sí que es verdad según comentan ellos que sobre todo desde la llegada de la era híbrida en 2014 nunca ha ganado ningún equipo que haya sido cliente de otro motorista que está además perteneciendo en el gran circo en la fórmula 1 por lo tanto que necesitaban este movimiento desprenderse de mercedes unirse a otro motorista en este caso onda hacer sus propias cajas de cambios sus propias suspensiones que todavía dependían de ellas de mercedes y este será el paso según comentan Aston Martin donde podrán pelear en una mejor posición sobre todo el hecho además la integración con el chasis como os comentamos pero el hecho de dejar ya un lado mercedes en cuanto a cajas de cambios y suspensiones creo que sí puede ser bueno porque ya os comentamos que en sí la caja de cambios de mercedes no era la mejor sobre todo por el hecho de que estaba muy hecha y esto es algo que todavía lastra mercedes también porque esto no lo han cambiado por supuesto pero que estaba muy hecha para un coche sin pontones porque es mercedes quien la hizo para sí mismo y luego ya se la vende a Aston Martin ahora mismo lastra incluso a mercedes porque tienen un coche con pontones de nuevo pero es como empezaron 2023 y es lo que estaba lastrando así que lo que dice Luca Furbato es en el pasado no ha sido ese el caso el hecho de que sea necesario no ser un equipo cliente pero sigue diciendo pero desde la introducción de las unidades de potencia híbrida solo los equipos oficiales han ganado el campeonato realmente también te digo que esto es un poco con trampa quiero decir desde la era híbrida que equipos han ganado ha ganado Mercedes y ha ganado Red Bull Red Bull ha ganado con Honda pero claro es justo ese mismo caso pero es complicado porque no hay tanta comprobación en ese sentido pero bueno sí que es lo que dicen si ya te vas un poco antes al justo en el reglamento anterior el de 2009 gana Red Bull siendo un equipo cliente gana Red Bull con motor Renault así que estando Renault Renault Lotus porque luego coincidieron algunos años con Lotus pero el primer año por ejemplo 2010 coincide estando Renault en la parrilla y lo ganan así que es lo que también teníamos que comentaros continúan diciendo estamos muy contentos con lo que recibimos de Mercedes pero en términos de arquitectura del monoplaza estamos parcialmente dirigidos por Mercedes ya que recibimos las dimensiones de la unidad de potencia la caja de cambios y la parte trasera por lo que tenemos que adaptar más o menos nuestro diseño de coche a lo que nos proporcionan para 2026 con una unidad de potencia de Honda y nuestra propia caja de cambios tendremos el control de nuestro propio destino si queremos dar el siguiente paso hacia la victoria eso es lo que tenemos que hacer y bueno para continuar os tenemos que hablar acerca de Carlos Sainz y del hecho del por qué no genera tanto con relación a Fernando Alonso esto es bastante interesante porque lo ha descrito así el propio Antonio Lobato pero la cosa está Carlos Sainz ahora mismo está bastante claro que no genera lo mismo que Fernando Alonso y es una verdadera lástima y ya lo estuvimos viendo por ejemplo en el día de ayer que estuvo en un evento con Estrella Galicia en el cual llegaba a decir él mismo que incluso dentro de España se vende que está siendo segundo piloto cuando dentro del equipo no tienen ni primer ni segundo piloto eso es lo que estuvo ayer comentando y Antonio Lobato en su participación en la COPE nos lo ha estado comentando y lo que ha llegado a decir además es que tiene que demostrar Carlos Sainz algo más que el resto en este caso algo más que Fernando Alonso porque comenta ciertas cosas bastante interesantes como que a él le siguen parando por la calle y por quien le preguntan es por Fernando Alonso incluso niños que no vieron a Fernando Alonso en su etapa de gloria y ahora mismo están viendo a Carlos Sainz pero aún así preguntan por Fernando así que esto es bastante interesante es un extracto bastante extenso que os dejo a continuación el problema que tiene Carlos tiene dos problemas uno que su apellido es Sainz y tiene siempre la sombra de su padre que yo creo que bueno pues está ya caminando en paralelo aunque no es campeón ni bicampeón del mundo y luego tiene el precedente de Fernando Alonso y el problema no es el precedente de Fernando que es bicampeón del mundo y que tiene 32 victorias el problema de Carlos es que Fernando es una máquina de llamar la atención de generar pasión es un catalizador de pasiones y él quizá no despierta las mismas pasiones que despierta Fernando y a mí me llama mucho la atención porque vas por la calle y muchos chavales jóvenes cuando me paran y me preguntan bueno y qué tal y viene la 33 me preguntan por Fernando el 95% de ellos y yo les digo bueno pues Fernando sí está bien y tal pero Carlos que es más de vuestra generación no llama lo mismo y cómo puede cambiar eso Carlos qué consejo le daríais mira yo te digo porque hoy lo he preguntado ganando carreras claro hoy lo he preguntado ganando carreras ganando ganando pero que tiene que haber algo algo que rodee la figura de la estrella pero yo a lo que voy es que estas nuevas generaciones al que han visto realmente ganar carreras en Fórmula 1 es a Carlos Sainz sí y no a Fernando claro pero si lo habéis dicho al principio con su sensatez con eso ser muy de equipo al final él huye de su individualismo Fernando es todo lo contrario Fernando es un vendedor empedernido vende todo por lo mismo que ha sido Antonio qué teoría tienes tú yo creo que a ver Fernando es un tío yo el día que le conocí a mí me quedé un poco sorprendido porque es diferente al resto transmite una energía que no es normal te mira a los ojos y cada vez que habla sube el pan cada vez que habla dice o lo que piensa o lo dice sin filtro Carlos en esto es más tranquilo está más domesticado piensa mucho lo que tiene que decir no se mete en polémicas si tiene algún mal rollo se lo guarda para adentro Fernando es como mucho más claro y eso yo creo que vende eso vende y esa es la gran diferencia ahora si tú estás en un equipo si tú eres el team principal de un equipo casi prefieres a un Carlos que no te mete en ningún problema no se va a meter en ningún jardín no te va a poner la vida difícil más que un Fernando que es mucho más pero si tú fueras manager de Carlos le dirías que que pegara un poco un giro un cambio tú sí yo mira yo hoy le he preguntado para que rajara claro le he preguntado oye porque sonríes mucho más jugando al golf en la Ryder Cup que en la Fórmula 1 y a qué me refiero a que él logra la pole en Monza que es una barbaridad delante de todos tifos y se baja del coche y en lugar de plantarse delante de todos salud mirar al frente y saludar él simplemente tímidamente levanta la mano es más discreto es más discreto y entonces qué pasa que es una persona introvertida y que va siempre con la cabeza baja creo y además en la respuesta decía bueno es que a mí no se me da muy bien esto de hacer show bueno pues es Carlos Sainz es en la virtud lleva el pecado pero Carlos es como en la pista en la pista es parecido él no es a lo mejor en la pista espectacular en todas las carreras pero es sólido y claro la solidez se valora de otra forma no es tan bonito verlo por la tele pero está ahí y cruza la línea meta y consigue puntos para un equipo es fantástico pero no tiene quizá la espectacularidad que tiene Verstappen o la que pueda tener Fernando o la que en algunos momentos en alguna clasificación pueda tener Leclerc pero en cualquier caso es un tío que yo le quiero en mi equipo porque sé que me suma sé que no me perturba sé que no me va a montar un lío pero claro eso vende menos para la gente y yo creo que en el fondo también a ver y esto lo criticaba hace un par de años yo le llamaba el hombre invisible porque cuando estaba haciendo cosas grandes no estaba en Ferrari todavía estaba haciendo cosas brillantes en algunos grandes premios ni siquiera la realización del gran premio de la Fórmula 1 le pinchaba y decía es el hombre invisible pero sin embargo lo que no vemos todos lo que no se transmite por la tele el resto de la gente si lo ve que está en Ferrari estoy de acuerdo con él está en Ferrari porque vieron que era muy bueno sin embargo tiene que demostrar cada día que es muy bueno mientras que otros no tienen por qué demostrarlo para continuar para continuar los dos últimos temas que os tenemos que hablar tenemos que comentaros confirmado Liam Lawson se va a subir por última vez en el gran premio de Qatar al Alfa Tauri esto ha sido confirmado en el día de hoy se sabía se rumoreaba se contaba que Liam Lawson iba a correr en el gran premio de Qatar pero al parecer dentro del equipo Alfa Tauri había ciertas dudas porque Ricciardo ya está recuperado pero no al 100% al parecer ha hecho unas pruebas en el simulador y podría llegar a estar bien el problema es que no está del todo solucionado el problema que llegó a tener y lo que quieren conseguir es que si hubiera problemas con Daniel Ricciardo Liam Lawson se tendría que subir ya directamente en la clasificación porque se darían cuenta de ello en los libres 1 por lo tanto para ahorrarse de estos y para ahorrarse que Lawson llegue a la clasificación sin siquiera haber hecho sesiones de entrenamientos libres se va a subir él en este gran premio de Qatar y todo hace indicar que ya sí para Estados Unidos Ricciardo regresará esto ha sido confirmado por Chris Medland que tiene noticias bastante interesantes sobre el hecho de haber regresado este Daniel Ricciardo en estos últimos días parece que había crecido las posibilidades porque en el canal ya os habíamos comentado que Lawson era quien iba a correr era lo que se reportaba desde el equipo de Faenza pero al parecer crecieron esas posibilidades de que Ricciardo regresase únicamente por el hecho de que parecía que su recuperación ya estaba correcta y ha estado haciendo estas pruebas del simulador el problema está en que no está recuperado ese 100% sus pruebas en el simulador han ido bien pero no se la quieren jugar al ser un fin de semana con formato sprint prefieren que corra Lawson desde el principio y esté bien para Estados Unidos que recordemos que vuelve a ser un fin de semana con formato sprint y es el último fin de semana donde Lawson podría llegar a correr sin complicaciones de que se junte con su campeonato en la super fórmula japonesa ¿por qué os digo esto? porque la siguiente carrera después de Estados Unidos es México y ahí sí habría problemas porque ese mismo fin de semana Lawson tiene la última cita de la super fórmula japonesa más allá de ahí lo que indican es que en Estados Unidos sí que correrá Ricciardo pero este gran premio de Qatar lo correrá por última vez Lawson por lo tanto el neozelandés tendrá la última oportunidad para lucirse y lo último que os teníamos que comentar es este vídeo que estáis viendo ahora mismo ya en pantalla esto es el gran premio de Qatar es el circuito de Los Ailes que hay ciertas remodelaciones el circuito de Los Ailes ha sido remodelado con atentos con lo nuevo que llega hay un nuevo edificio de dirección de carrera que lo albergarán que es más grande que es mejor donde los comisarios y demás van a estar más a gusto además del centro de prensa que también ha sido ampliado se han ampliado los garajes ojo cuidado que esto es bastante interesante van a ser más amplios los garajes en un circuito que hay muchísimos están presumiendo desde Los Ailes en estos últimos días con que son el circuito del calendario de la Fórmula 1 con más garajes porque tienen hasta 50 y por otro lado se ha llevado a cabo un reasfaltado completo del circuito aunque el trazado sigue sin cambios y este cambio todos estos cambios que os estamos comentando que ha habido en el circuito de Los Ailes están llevando a pensar los rumores de que quizá el circuito de Los Ailes podría mantenerse en el calendario más allá de lo que se esperaba es decir recordar que se hablaba de para 2027 2028 cambiar Los Ailes que sabemos que por ahora tiene un contrato Qatar con la Fórmula 1 de 10 años se quieren mantener en el calendario de la Fórmula 1 durante bastante tiempo y se hablaba de por esas fechas cambiar Los Ailes por un circuito urbano en Doha el problema está que con todos estos cambios hechos para la Fórmula 1 porque también por supuesto vienen bien para MotoGP y demás que se sigue corriendo ahí pero al final están hechos para esta última vez se han hecho para Fórmula 1 sobre todo ha habido varios reasfaltados para MotoGP antaño pero este se ha hecho específicamente para Fórmula 1 esto da que pensar que lo mismo en Qatar están interesados por mantener Los Ailes en el calendario mejor que un circuito urbano no hay nada confirmado puras especulaciones que se están comentando a mí sinceramente me gustaría más el circuito de Los Ailes que un circuito urbano en Doha que era donde se hablaba porque además creo que la única prueba que tenemos en 2021 fue buena fue efectiva así que veremos qué es lo que ocurre en ese sentido la verdad que aquella carrera fue buena quizá muchos de nosotros nos gustó de más por el hecho de que volvió Fernando Alonso al podio pero yo creo que fue bastante interesante es un circuito muy abrasivo os lo contaremos en próximos vídeos en próximos vídeos con noticias que os tenemos que hablar un circuito donde llegamos a ver varios pinchazos en el Gran Premio de Qatar y un circuito que dio bastante espectáculo así que veremos si este fin de semana con estos cambios que se han hecho pueden volver a conseguirlo y esto ha sido todo por este vídeo muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo dejarme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando porque hemos hablado de temas bastante interesantes y que estaré encantado de recibiros por los comentarios dar un like y suscribiros si os ha gustado porque apoyaréis muchísimo el canal os recuerdo que teníamos activa la opción de miembros también por si queréis apoyar de una forma mayor y nos vemos en el siguiente que seguiremos hablando de Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 2 Fórmula 1 Fórmula 1 Gracias.